Aquí vemos que entienden muy bien el coche, y a los colegas que trabajan con los chicos de otros, para que es un colegas muy, muy, muy infelizible, que es lo que va a hacer más, mejor, pero sí, esto ya lo he hecho, no sé si no está, pero... ...se queda superviven en las nuevas lluvres, para que la clasificación terminan, porque la carrera de la capital va a las 5 de la tarde, se dan el 67 vuelo a estar en el circuito, y ya vamos a la clasificación de 3, y pues, y en el centro de la capital, 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 y aquí vienen los específicos, de echarse un pacífico, así, y por una sola de la capital, para poder clasificar y marcar, su mejor registro, y ya tenemos que ser invitados, a la superpobl, a pesar de que, el equipo de E.S. Luigi Racing, el equipo de E.M., el equipo Renault, el suizo y el británico, están ya en la Super Bowl, para lo que va a ser la clasificación definitiva, a quiénes, cómo se van a ubicar en los primeros lugares, entonces, los pilotos, están en esta clasificación, van a tomar su tiempo, y se van a reubicar, de acuerdo a cómo hayan marcado, estos tiempos precisamente, en el, en esta, en esta clasificación, o sea, y ahí están, en la pista, pero vamos, mmm, es, 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 lo que van a usar,